La Gata Grisabella La Gata Grisabella La Gata Grisabella La Gata Grisabella Soy una mujer que le gustan los retos, por eso sigo vigente, porque no me conformo con ser una cantante más, una pópera más, quiero incursionar en el teatro y es el momento de hacerlo, expresó Yuri bromeando un poco sobre esta experiencia. La Veracruzán expresó todo su reconocimiento por las actrices que han interpretado este papel, como María del Sol, Ana Cirré, Natalia Sosa, Filipa Jordano, por mencionar algunas, porque sabe que Grisabella es parte del hilo conductor de la historia escrita por Andrew Lloyd Webber, que tiene uno de los momentos culminantes con la canción Memory y aún con el rostro maquillado tiene que comunicar al público, todo el dolor y arrepentimiento que vive este personaje, por eso su negativa de hacerlo la temporada pasada, de 2013 a 2015. Creo que es el momento para ser Grisabella, para ser teatro musical. Ya me lo han pedido durante muchos años otros productores tan importantes como Gerardo y no lo había querido hacer, porque no sentía que era el momento, porque tenía miedo, porque estar ahí no es tan fácil. Gerardo Quiroz explicó que la cantante veracruzana será la titular en Cats, pero ya estaba rajando otros nombres para alternar con ella cuando tenga que realizar conciertos, como la propia Natalia Sosa, quien fue alumna de Yuri en la Voz México, o Lola Cortés. Tendré grandes maestras a mi lado, aprenderé de ellas y espero que la gente confíe en mí, en toda esta trayectoria y experiencia que tengo, pero también quiero aprender, finalizó la intérprete de La Maldita Primavera. Más noticias en MSN, por favor, edúquense, dice Yuri a público en concierto, video del Universal, haz clic para ver el video completo, volver a reproducir video siguiente, hayan cuerpo de mujer calcinado sobre carretera México-Cuautla, automovilistas que transportaban por la zona llano en el cuerpo de la víctima que aún estaba quemándose, los restos fueron trasladados al servicio médico forense, el Universal captan asalto en restaurante de Iztapalapa, una mujer y un hombre se llevaron, las bolsas, dinero y otras pertenencias de la clientela del restaurante familiar Chesitos, en la colonia Sector Popular el Universal Cárdenas Batel coordinará a asesores de AMLO el presidente electo además anunció nuevos cargos en su gabinete, Adelantó que contará con un equipo de 20 personas que lo acompañarán en su gira por la república el Universal un cancelar 001 a 10 configuración desactivado HDHQS de lo por favor, edúquense, dice Yuri a público en concierto por favor, edúquense, dice Yuri a público en concierto el Universal ver más videos compartir compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente hay en cuerpo de mujer calcinado sobre carretera México-Cuautla el Universal 050 captan asalto en restaurante de Iztapalapa el Universal 056 Cárdenas Batel coordinará a asesores de AMLO el Universal 045 repartidor de bimbo roba abuelito en su tienda el Universal 046 Usain Bobult ya entrenó con el Central Coast Mariners el Universal 056 solo deja que la música suene más alto que tus problemas del Universal 1 a 59 transportan marihuana en cilindros de gas en Tepito el Universal 043 es urgente que se reconstruye el PRD, Graco Ramírez el Universal 334 Padre e hijos salen de pesca y se topan con un tiburón el Universal 037 lo que dijeron Edmiamlo sobre el Baster el Universal 054 Difunden nuevo video de la caída del puente de Génova el Universal 044 Inician las dos Coreas reuniones de familias separadas por la guerra el Universal 047 En medio de molestias, reanuden demolición del Repsamen el Universal 1 a 6 No estoy para respuestas, Elba Esther Gordillo el Universal 046 El discurso íntegro de Elba Esther Gordillo el Universal 12 7 Papa asume fracaso de la iglesia para prevenir abusos el Universal 056 Siguiente